¡Buenos días! Vamos a pintar hoy. Siempre digo buenos días porque yo pinto en la mañana por la luz, pero igual tú estás viendo este video en la tarde, en la noche, y bueno, para ti ya no son buenos días. Vamos a pintar hoy unas flores, unos tulipanes. Vamos a utilizar pastel, la técnica pastel. Abajo viene la lista de materiales para que revises los que tienes, que te falta y puedas comprar. El pastel es una técnica más económica, muy noble, muy fácil de pintar. Empezamos con un cuadrado y pasamos a hacer un semióvalo para el vasito donde están las flores. Entonces te decía, es una técnica muy noble, muy fácil de pintar. Yo siempre se la recomiendo a mis alumnos para comenzar a pintar. Hacemos el trazo con el color tiza pastel porque lo mezclas con tu trazo, con tu mancha y ya no tienes que borrar nada. Se mezclan. Porque el lápiz, si lo quieres usar con lápiz, no te va a funcionar muy bien. Vas a batallar un poquito, si se puede. Pero te recomiendo que trazas con la tiza. Busca un color clarito porque si te equivocas puedes borrar. En cambio, si utilizas un color muy oscuro, no vas a poner un color clarito en la tela de este manchado ahí, ¿no? Entonces, puedes usar un amarillo. Puedes usar un azul. Puedes usar este... un gris. Necesito mientras tú lo veas, ¿no? Entonces, hicimos un cuadrado que por el trángulo para la base. Voy a ponerlo aquí para agarrar. Acá lo voy a poner. Para más. La burro. Y casi desapareció. Listo encima y ya vamos a meterlo. Entonces, ya hicimos el trazo en la segunda etapa. Va a ser la mancha. Vamos a empezar a manchar con el fondo. Es importante que uses diferentes... conozcas tu material. Por ejemplo, ustedes usan esta tiza que es un gris. Vuelta más... más color. Para el fondo. Y... y voy a... este... Voy a mezclar un poquito de azul claro con un poquito de azul más oscuro. Cuando se trata de fondos, puedo utilizar esta parte de la tiza para avanzar más rápido y no irme tan despacio, ¿no? Entonces, primero mezclo el color. Lo voy a escurecer todavía un poquito más. Aplico el negro y difumino. Entonces, observa que voy... en esta técnica usamos nuestros dedos para pintar. ¿Por qué se llama pastel? Porque viene del francés de pasta y significa pintura en pasta. En México, pues, conocemos el pastel como un alimento. En España le dicen torta, entonces no batallan con el nombre, ¿no? Pero aquí en México dices pastel y la persona nos imaginamos un pastel de cumpleaños y no es... Estamos hablando de pintura al pastel. De este lado, del lado derecho, tenemos un color más claro. Entonces voy a mezclar azul. Esta es la forma más rápida de avanzar. Usando la parte gruesa de la tiza. Y agudo bien. Entonces este polvito no lo voy a soplar. Primero lo voy a incorporar a papel. Te dice que tu papel sea 100% algodón para que absorba el pigmento del pastel. Y no este... no batalles. Porque los papeles muy satinados que no absorben, pues, no te dejan bonito tu trabajo, ¿no? Si se nota. Me meto un poquito entre las hojas. Voy a combinar el azul con el blanco porque va un poquito claro. Aquí observo que tiene un ocre. Este es el amor de ocre. Y se le voy a aplicar. Voy a tener cuidado de que no se mezcle con el azul porque se me hace un verde, ¿verdad? Bueno, se me mezcle un poquito. Procuro que ya no se mezcle más. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, como difumina con cuidado. Entonces, te comento, esta tiza es menos mal hecha porque es muy noble, muy fácil de usar. Y la parte es, este, muy económica. Claro que existen pasteles muy caros, muy finos. Y te los súper recomiendo porque, este... Por ejemplo, estas marcas Rembrandt salen muy caras pero duran muchísimo tiempo. Es una cosa muy preciosa. Pero yo, todas mis tizas que tengo ahorita aquí, las que tengo ahorita, esta es marca Van Gogh, que salen muy buenos. Son un poquito duros y te sirven para la mancha. Entonces, este... Si hay unas muy, muy económicas, que dices, bueno, para comenzar, está bien, ¿no? Procura tener siempre unas tizas muy suavecitas, que se difuminan muy fácil. Y otras que no se difuminan fácil, que son muy duras, porque esas te sirven para... Para cuando estás haciendo un... Una mancha como ahorita, una tiza dura es muy, muy cómodo, muy padre. Aquí tengo, aquí tengo gris. Entonces, en el vasito le voy a poner gris. Le voy a poner... Lo voy a mezclar con el negro. Aquí le voy a poner más negro. Y esta tapa se le conoce como mancha. Estamos manchando todo lo que vamos a pintar. En este caso es un florero. Y... Un vasito, es una taza que se usa como florero. Y tres tallitos de tulipán. Amo el recurso de planta hermosa y me gusta mucho pintarla. Porque me gusta mucho. Estarte pendiente de los tutoriales que vamos a hacer con modelo real, porque también se aprende mucho de estos. Si tienes flores en casa, porque alguien trajo flores, bueno, las puedes pintar. O si tu jardín es muy floreado y tienes muchas flores, pues aprovechas para pintarlas. Mira, aquí tengo un capito que necesitamos para limpiar los chocados. Porque a veces se saturan los ojos de pintura. O cuando sientes que ya está muy incómodo. No puedo limpiar los dedos. O quiero cambiar de color. Estos dedos funcionan como pinceles. Hay muchos gente que el lápiz me lo elimina con el dedo, así que es una pastilla. pero la ventaja es que la grasa de tus dedos se mezcla con el grato y no queda nada con el mismo gusto para que no quede que si lo hace yo te quiero difuminar con medio tono ahí tenemos tutoriales de lápices búscalo si te gusta pintar a lápiz en youtube, en tiktok tenemos los tutoriales cuando tengas una pregunta puedes preguntarnos por instagram o por facebook o en los comentarios del mismo video leemos todos los comentarios entonces no te quedes con las dudas, pregúntanos, nos gusta aclarar dudas nos gusta saber que nos estás siguiendo, que te están gustando los tutoriales, le estás sacando provecho aquí la sombra la vamos a poner de negro y voy a hacer un poquito más grande el vasito porque vi que me quedó un poquito chaparrito entonces lo voy a hacer un poquito más grande y aprovecho este momento aquí tiene otra sombrita se la ponemos y en la base vamos a mezclar azul otra vez y un poquito de bocado claro y tres nunca difumines con toda tu mano yo he visto muchos alumnos míos que agarran la mano y la hacen así y quiero acabar rápido y no, no tienes control sobre todos tus dedos para que tengas control de lo que estás haciendo recuerda que tus dedos son pinceles entonces si usas toda la mano ya perdiste el control y no quedó bonito no quedó nada bonito para acabar rápido pues mejor utiliza una tiza grande como una de estas o una de estas y pintas con esta parte y pintas todo así y este y avances espero que te sigan los tips que estamos dando comparte este video con alguna amistad con algún familiar que sabes que le gusta pintar igualmente otra pintura azul en otro tono y aquí lo voy a poner en otro tono y aquí lo voy a poner y aquí nos pasamos pintando mesa los casos de manos horizontales para que se ponga la mesa y para el fondo es de cinco y para los otros cinco ya tenemos todo el fondo hecho, es muy recomendable empezar con el fondo ahora vamos a hacer las flores y difuminamos, aplico el color y difumino cuando difumino obtengo medios tonos ahorita como solo estamos manchando no voy a poner detalle, hasta que hagamos la construcción y difuminamos en la mancha no necesito ser tan específico con las líneas con nada del detalle solamente estamos poniendo el color donde corresponde y ahora vamos a manchar las hojas para las hojas dijimos que vamos a ocupar un verde claro le hago la formita de la hoja y un verde un poquito más si en el trazo se te pasó algo pues en la mancha es el momento perfecto de recuperar lo que no marcaste o de corregir dices no, era más largo, era más corto entonces es el momento perfecto de corregir ok, estamos terminando lo que es la mancha y vamos a seguir a nuestra tercera etapa entonces es la tercera etapa Y ahora tenemos una de las que se ponen con las dos. Y ahora tenemos que hacer todo. Y ahora tenemos que hacer todo. Pero esta vez hay mucho más que hacer. Y luego lo recomienda y después soja. Ok, vamos a construir. Voy a empezar a construir todo el más abajo. Voy a empezar con... unas flores y voy a usar unas tazas más suavecitas y luego voy a utilizar el rato en este caso voy a dividir con este negro los pétalos un poquito arriba, interrumpo la línea y un poquito abajo es muy importante siempre tener líneas interrumpidas en la acuarela, en cualquier tipo de pintura es más estético, es más profesional aquí pongo una línea un poquito es un rojo muy oscuro y lo difumino luego le voy a poner aquí abajo un morado oscuro pero abajo nada más y lo voy a difuminar luego voy a poner un morado de medio tono más arribita pero solo una manchita y la difumino suavecito con toques suavecitos ¿para qué? para que se vea un poquito más y lo voy a poner un muñeco mas y voy jugando con los colores donde pongo unos más oscuros, otros más claros y voy logrando la forma aquí voy a poner un poco de blanco pero para que resalta resalta un poquito que me muestra nuestra primer botón puedo pasar para la siguiente hoja o regresarme a la siguiente flor esta flor está atrás entonces la voy a trabajar con menos detalle para que se vea que está atrás entonces aplico el color y voy a difuminar más que en la anterior para que se vea que está atrás mi flor voy a dejar que lo deje más claritos así y voy a usar un rojito aquí está el rojo este rojo está un poquito oscuro entonces lo voy a aplicar muy suave para que no quede tan oscuro y lograr el efecto de atrás le voy a poner un poquito de azul en esta parte cuando tu dedo ya empieza a rachar porque tiene muchos colores limpiarlo con tu trozo puede ser una toallita húmeda otra poco de palo me mancha entonces limpiar mis dedos y quedan secos secos muy limpios si dices ¿dónde va el color? o sea ¿dónde va? o bueno observa aquí es observar entre más observes tu tu modelo te va a quedar mejor entonces muchas veces le digo a mis alumnos lo que les voy a enseñar a hacer es aprender a ver una vez que aprendiste a ver te lo pasas aquí porque si lo pintas en tu imaginación pues ya estás haciendo arte abstracto pero para hacer arte abstracto primero tienes que aprender las reglas las reglas se aprenden luego se puede romper no mientras uno sepa soltarse lo mejor entonces se aparta la hat abstracto con un sol bien mucho esta va adelante esta que está atrás entonces esta le voy a poner un grito más color y y y y y y y y muy este muy llamativos entonces ésta se está peleando con esta verdad pero queremos que éste quede primer plano segundo plano tercer plano entonces ésta la voy a bajar un poquito de tono y le aplico un poquito de matices y ya tengo primer plano que va a ser ésta el segundo plano que es la primera el primer tulipán que pintamos y un tercer plano qué es la que está allá atrás con menor importancia i i i i i i i i i se pierde uno con el otro es un detalle muy bonito que de la naturaleza que lo representemos vamos a difuminar esto este es un color muy escandaloso y se pasa un poquito ok, ya tenemos las flores ahora vamos a construir las hojas vamos a construir las hojas un verde muy oscuro vamos a intentar con este a ver si nos sale el tono estas son mis tizas más suavecitas que tengo son una maravilla las amo con locura porque son súper suavecitas en momentos que el papel ya lo quiera absorber con ese mero con esas tizas muy muy suavecitas vamos a construir ahora el vasito le vamos a poner unos detalles aquí lleva una luz en medio tono luego aquí lleva un grisecito en medio tono la luz en medio tono la luz más fuerte el corte de luz fuerte así que se nos puede difuminar los toques de los pelo se va a quedar así me parece que tengo que enderezar el gasito tengo que un poquito chueco esto se le llama recorta cuando paso la tiza este muy fuerte un grisecito es que la hora es una rica no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que le falta, vamos a ponerle un poquito de amarillo aquí, a esta hoja, un poquito aquí, sin querer, y este de aquí, como equilibrando, ¿verdad? Ahora voy a hacer unos trazos un poquito más bonitos en el fondo, que ya no voy a, no voy a, casi, casi no los voy a difuminar, porque quiero que quede como si fueran unas pinceladas, y para eso necesito tizas que estén así recortadas. Es que se rompen bien fácil, sí, se rompen bien fácil, pero ¿sabes qué? Eso es más bueno que más, porque necesitas rotar. Entonces, si te rompió la tiza, si te rompió, te cayó y se rompió en mil pedazos, ah, bueno, ahí sí ya, pues el colito ya no te sirve para nada. Pero mientras esté así, de un buen tamaño, es perfecto, más que perfecto. Aquí voy a poner otra manchita, y la difumino un poquito, le voy a poner un poquito de blanco, también en forma de manchitas, en forma de pinceladas, que vienen de arriba hacia abajo, casi no, todos los toquitos súper suaves, no quiero pasarme, aquí voy a poner otro poquito de... Y de este lado voy a poner un poquito de morado en las flores, en forma horizontal, recuerden. Lo difumino un poquito. Y de este lado, azul. 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 La bigotina. No importa. Junta. Ni dos te vas que el equipo de las imágenes. Se llama la bigotina la amada. Entonces, estamos en Facebook, Instagram. De pehk. Esto quiere ver tus dibujos, quiere ver tus comentarios. Espero hayas disfrutado de este tutorial. Mљd. Y con esto terminamos, voy a poner tu nombre... Yo se lo voy a poner en el otro, en este caso. Y pues espero verte pronto en la próxima clase. Espero que la hayas disfrutado muchísimo. Nos vemos la próxima vez.